no pues ya que estamos ya disfrutando del rico miren un delicioso agua y ahí sí que pasó algo más desentendido pero ya pasó la chila empezó a grabar va a vos y si yo le seguí la corriente va a vos y después también me echó el que ahorita no hablo porque yo sé que como me empiezan a tratar digo yo ya voy a pensar mal bochila o así que no me tienen contenta ahorita pero hay quien no te quiere condena que yo tengo yo lo que te iba a decir algo la melissa venía alegando porque dice que no la quiso traer el canche porque ya no quiso el canche le digo que llevo mira pero la melissa venía diciendo de que por la heidi bono la quisiste traer yo no puedo dar ofreciendo mi servicio a decirle mucha yo te voy a llevar en el que se quiere que diga o me llevas no me está bueno me dicen yo quedábamos pero como tiene moto o sea que no es increíble o como me voy a ver sabiendo de que tiene moto y la bolita de la velilla y el igual pues sí ayer ya es algo que lo puede hacer a uno porque ya tiene moto sabiendo que tiene moto y no está mala no tiene nada yo creo que uno que tiene fiebre tiene fiebre con calentura calentura pero es un gran leño mira que ahí tiene fiebre mira que ahí tiene fiebre vos con chelosa usted comas sus blusas así la hace ver es calentura le llamo caliente mira te comas sus blusas así mira 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 no es que las blusas se me haga así mira hay blusas que están aquí tienen en el cuello y a mí no me gusta así no, a vos te gusta enseñar chichas no, no es que se me hace chichas así es el estilo la boca de la blusa igual si no te gusta enseñar mejor compras blusas por más si porque mira la mía mira la mía como es no me quedaba así antes mira la de la gel ¿cómo hiciste? mira como que no no queda así se vea, se está en cambio ahí una besta ¿que pasa? ¿y vuestro hay? miren la blusa la gel y calidad pero antes no me quedaba así antes me quedaba tallada y todo, me quedaba apretada ahora no, mira ahora me nada igual en los pechos, nada, ¿hay agua ahí va? ¿hay agua ahí va? me nada la blusa, ¿pero en dónde? si no hay agua de chiliana seca, ¿qué me decís? ¿quién te dice chiliana seca? yo ¿tenés pruebas? detrás de cámara me has dicho ¿tenés pruebas vos? ¿tenés pruebas? ¿y mis palabras se lo dicen todos? mira, pero me dicen, en esta vida no hay que confiar en nadie fíjate, ni tanto ni como vos en mí, ni yo en vos porque las traicionan las traiciones donde quiera existen como dice la canción ¿de mí por qué? mira lo que nos pasó hoy en tu casa pues eso sí va ¿no tenés? graba vos, tal vez así graba, mira ya va con la malilla sí, eso ahí la no tienen ojejo ustedes ya no pueden dejar eso por su lado no ¿cómo la han dejado a vos que el viernes hace grave mi teléfono a vos? dejemos tu teléfono a vos no, no, no si se la melisa le ven dolor del corazón ¿hmm? me odio de ver que la melisa le doy manos ya me dice ¿ah? manos ya me dice ¿ah? no sé, no hay corazón no, no, no te pensé a no venía tu kamikan ¿estáme aquí? vas a estar reclamando porque no te tienen un otro trajo de cal ¿ah? quizás ahora lo chingamos ¿sabes? mamá de bolsa es por fin no no mire con la chila ¿sabes? que chino no se hace sin que se hace se vea muy abrí tu ojito ¿em? abrí tu ojito no hay güeya ¡se vea muy que puchito la chila puchila que comierta ¿quien esta buscando a ver? ¿no? ¿me das socarbonias? ¿me dos ? ni hay donde estar que inquietud tiene hoy se va pagando esta carrueda chila chila donde va pues chila cachuela está loca chila milen se malió pero por qué se malió por lo que le dije ya vas con tus mañas ah ah bien 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 por qué por qué le recordé eso que pasó pero para allá pero ni modo tiene que ser pues eso porque en su casa pasó también como que era pasado en la casa de la melisa en la casa de la cancha o sea que si no hubiéramos ido allá muchachos ya estuviera todavía con ese hombre no ah sí hasta nos regañó de que la fuimos a terrocir en todos pues ya fuimos a ver por el ojo después fuimos a ver que sigue negrito y se enojó que le llamamos ladrón a lo que no me pasamos se hiciera ladrón y puede ser que ni cuenta se le dio que se había llevado su soya también vamos a ir a ver vamos a ver vamos a ver no no vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¿Estás sentada? No. ¿Por qué hay una botella sobre eso? Hay que llenarla para que se consiga. Ven, si tú lo vienes ya. Ah, sí, pues. Ahí no se viene. No. Sí. Seguía con la cuchara de aquí. Está chula. Hola, hola. Escuchame, pues. ¿Y vos chula qué onda? ¿Qué es? Ya se va a revivir. Chula. Sí. ¿Qué tienes, pues? No sé qué hacer, muchachos. Ah. Estoy preocupada. ¿Cómo así? Estoy preocupada. ¿Por qué? Por todo lo que me ha pasado. ¿Estás preocupada por qué? Por lo que pasó, muchachos, no sé, sin paja, no sé qué decisión tomar, si lo dejo o no. No sé qué hacer. No hayas que hacer. Aquí sin paja me está ayudando aquí, pero todo lo que pasó me hizo pasar en vez, me puso envergüenza. Me puso un pie a pensar, se me vieron muchas cosas solamente. No estoy asustada, como dijo la melisa. Un día que tal vez ella se me puede mandar a matar o me puede sustrar. Ah, mejor estoy viendo que el conejito está allá. Así quisiera hacer que hayas. Ah, sin paja, mamá. Sí, qué chulo, mira. Ah, sin paja hay un conejo allá, mamá. Miren, el conejo es libre, no se preocupa por nada. ¿La conejo es libre, no se preocupa por nada? Porque se casan los chuchos. Sí. Se dan con peras, cabezas. no sea que los virus así como no no tienen la libertad ya chilambetón voy a paso vos ahí deja saber si agarra la onda también como si como den que o que muchas cosas no más me está más y más no sé en qué momento y a caer ahí ahí se la trampa si vamos vaya a chile vamos para allá venite vamos chila chila vamos a ver chila la chila tiene calentura vamos para allá chila vamos a ver vamos a comer mejor chila chila vamos a comer chimo vamos va a comer vamos mejor empezar mejor no pensé en nada malo mira anteriormente me pasó unas cosas mira y yo lloraba lloraba amargamente pensaba yo me sentaba una silla lloraba no me podían recordar nada que lloraba a veces yo quisiera tener la vida de ese conejito para no preocuparme en nada ah bien porque ya te preocupaba sabes que el conejito no está libre porque él está comiendo ahí vamos pero con el temor se mira pero ese conejito me está comiendo ahorita pero está con el temor de que el cirula puede acercarse y se lo come no está comiendo con una libertad tampoco mira que anda arriba sin preocuparse sin jambos pena si vamos a leer ahí chile vamos vamos no quiero saber nada vamos vamos a tomar algo pero relajate eso que hablamos porque aquí hay sol aquí te van a tener déjate déjate huecao chila y ya vas con mamá también déjalo ahí déjalo ahí vamos a usar me dice lata yo el pie también voy todavía chingando con eso me dice lata el pie yo vamos mi hijo no mames ya vas con huecao chila no hables tampoco cosas así vamos vamos a relajar tomar agua distraernos y vamos a comer vamos a comernos vamos a ir a comer vamos a comer vamos chila vamos a comer mira hay una guanita es una hermosa vista muy bonito mucha todo de apinta miren una hermosa creación de dios un conejito mandó dios para que la chila vea si dios la quiere vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ir a comer vamos a lo mejor vamos a ir a comer al comercial a lo mejor porque no hay que estar pensando en nada malo una pregunta me quiero hacer yo yo digo que mira ahí para abajo no sube para la madre te machuca la tuya chila pero te vas a desnucar te vas a matar simón pero no jodas tampoco vámole te machuca la voz tuya chila mental y damos ahí a vos vamos vamos vámole 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 no jodas